hola a todos y todas hoy os traigo los regalos de leyes de 2020 y vamos con el vídeo bueno por una parte estos auriculares aislantes ya que van a empezar en breves obras cerca de mi casa y así poder estudiar también me ha regalado drácula el origen de la que esto que jota de bárquez como drácula se convirtió en drácula también un juego de exit de escape en la cabaña abandonada a nivel avanzado para más de 12 años tengo también 50 lugares mágicos de estudias de david madrazo una tercera edición que estoy deseando leer dos agendas iguales pero de diferente color de estas de goma yo es que suelo utilizar una para las cosas del día a día y otra para las cosas de trabajo y estudios y bueno me vienen genial tenerlos luego por otra parte eso fue todo de mi madre que me falta esto también de ella que es una manta así en este tono verde pero de estas de cola de sirena y lo podéis ver mejor me encanta eso por una parte de mi madre luego de una amiga esta tableta de chocolate con caramelo un jabón estos posits también todos estos rotuladores que me vienen genial una libretita así rayada que de estas las uso mucho esta libreta que me pareció súper original es así en madera viene con este boli tres posits aquí y luego la libretita es así en blanco también un libro la ciudad de los fantasmas de victoria shot bastante finito ya le tengo ganas también y otra libreta está bastante original es así de este color pero luego por dentro es de otro amigo las grajeas estas de sabores buenos y malos ah se me olvidó de mi amiga también este bálsamo labial y bueno mi amigo por una parte la figura de albus dumbledore de los crímenes de green the world y luego por otra parte también la varita de severus snap que es mi personaje favorito y aquí viene un marca páginas de severus que es así dimensional o bueno aparte he tenido dinero antes de un familiar me ha llegado esta cestita que es de una gama de home spa que viene con la esponja los jabones esfoliante de cuerpo y demás y luego por otra parte este bolso que es así y viene otro bolso interior que vendría este cilindro y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí chau chau